¡Hey, Mood! ¡Hey, Mood! Muy buenas a todos a todos amigos y desconocidos de internet ¿Se me escuchará? ¿Se me va a escuchar? ¿No se me escuchará? Sí se me escucha Este... bueno Cositas, cositas Fui de vacaciones Y pues En ese viaje Quiero mostrarles Que me compré unas cosas Déjenme hacer un corte Y ahorita regresamos Así volviendo, a ver, que a muchos me van a matar por esto Pero coleccionistas no me maten Saqué el empaque Este carrito de Este carrito de Del 007 100 maritos, gente No sé de... Obviamente el blister ya estaba bien roto Se supone que es del 2010 o algo así Y es el tercer jeans Bueno, me sorprende Y pues ¿Cómo ves este carrito? A diferencia de otros A diferencia del Wattimovil O los Wattimoviles que tengo por aquí Es bastante pequeño Bastante muy pequeño Este es obviamente el de Adam West Pero Es muy chiquito Las dimensiones son muy pequeñas Entonces no sé Evidentemente pues así está por la parte de atrás Y atrás aquí tiene Pues dice Acción Marching DB5 Y aquí hay un... Aquí no se logra ver Pero así como No sé qué podría ser ¿No? Aquí obviamente aquí dice Madini Malasia Oddwills Mattel Mattel El número de serie Y así ¿No? No sé Aquí no dice nada No Solo sé que está distribuido por... No sé Porque sí Pero los quiero meter aquí Entonces a comprar otro de estos Estos los encontré en un... Igual en un mercado Y la señora di que me lo vendió Porque lo traía ahí solo esta cosa Entonces Este... Voy a ver si consigo otro Quiero conseguirme más Wattimoviles Lo malo es que no cierra del todo ¿Saben? No, no... No cierra... No cierra chido Pues a pesar de que tiene su base y todo No cierra aquí Tendré que ponerle algo Ya le puse lloretes Pero no, no cierra Pero bueno Mi plan es meterlos en estas cosas Comprarme más Wattimoviles Porque no sé Me iría por coleccionar Wattimoviles Estos los tengo desde hace años Años, años, años Y este no lo tengo desde hace mucho Pero bueno Ya tiene su tiempo Este pues digo Me lo acabo de comprar Y otra cosa Que compré Me compré un cómic Hace tiempo que no les traigo un cómic Pero es este Luego se los traigo Ya se los traeré Es una historia Alternativa De multiverso No sé cómo decirlo Sí, alternativa Este Pues Esto es debido a la marca Yo creo que Este se basa en el En el Batman de Por aquí lo tengo De Dick Grayson Cuando se vuelve Batman Y esto lo Lo sé por el Peinadito que sale No Le digo Me va a tardar Pero bueno Esto es por el peinado Que tiene Normalmente Así lo sé A Dick Grayson Y Bueno Obviamente Tiene aquí su Una galería de arte No lo voy a ver mucho Porque Te lo voy a explicar Entonces Si tiene bastantitas cosas Digo Ya está Robin Me voy a saltar Muchas cosas Que pues ahorita no Ciudad Gótica Creo que por aquí Estaba el Batimóvil No sé Por aquí estaba el Batimóvil La verdad Y pues En esta parte Por aquí tiene que salir Aquí 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 salen los Crossovers De Linterna Verde Y Silver Surfer Y de Spider-Man Y Batman A ver si luego Los encuentro Y comprarlos Por ahí Pero Es un Earth World Porque es de otra Tierra Es otro Otra línea De tiempo La mayormente Aquí Es No sé La vuelta Pero yo Los veo Verde Chuper No está Así Normalmente Los de Los de Bit Ponían edición De colección Porque No sé De los dos lados Bien No es de colección Pero nada Lo quería mostrarles Esto Este También Uy Qué buenos cortes También les voy a Subir No sé Es que Acabo de subir Un video De Del Del evento De arenas Del tiempo Pero A lo mejor También me hago El evento De Hacer todas Las Las Misiones Que todavía Tienen tiempo Esto termina El 4 Y Se supone Que la capa Te la darían El 5 Este mes De Agosto Entonces Nada más Mostrarles Que me compré En las vacaciones También porque Bueno Fue mi cumpleaños Hace tiempo Y pues dije Me la voy a comprar Me la voy a comprar Entonces Pues Pues Ahí Este Si Ya sé Que Este Medido Este Maltratadillo Ah Otra cosa Con Con Este Este Lo voy a guardar Ahí tengo El Otro El 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 Último Guatemala Que me compré Pero Este Venía Venía Despegado Venía Totalmente Despegado De Entonces Si Encuentran Un Come Cabeza Así Rescatenlo Para Preservar El Noveno Arte Y Bueno Como Lo pegué Yo lo pegué Con pegamento Blanco Cualquiera Sirve Uno Que Este Medio Viscoso Y Una Brocha Brocha De Pintura De Acrílico Bueno De Acrílico No De Estas Para Los Niños De Acua Y Ya Lo 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 Le pase La brocha Por Todo el lomo Por Y Por Las Hojas Y Ya No Obviamente No No Le puse Pegamento Que es Aquí En esta Parte No Solo Justo Aquí Tiene que ser Uno Muy Fino Y Lo Puse Encima De Una Laptop Medio Pesada Para No Obviamente No Ponerle Aquí Este Pinzas Pueden Ponerle Algo Pesado Encima Total Y Ya Este Ya queda Pegado Como Les Vero Es Que Literal Todo Estaba Caído Excepto Las Hojas Pero Las Hojas Si Venían Pegadas Pero Lo Que Es El Empastado Pues No Si No Creo Que No Se Alguien Que Te Separa Engargular Esto Te Lo Pueda Hacer Pero Les Digo Con Pegamento Blanco Se Hace Muy Fácil Se Pega Queda Bastante Bien De Completísimo Porque También Este Podría Despegarle Las Hojas Pero Vaya Está Bien No Esperaba Comprarme Este Comic Pero Dije Bueno Lo Vamos A Rescatar Porque En el Lugar Donde Estaba Es Un Marcado De Pulgas Entonces Prefiero Comprarme Los Comics Me Costo 80 Pesos Más O Menos Se Me Hizo Caro Para El Estado En el Que Está Pero Bueno Total Es Rescatarlo Está Bien También Me Compré Más Me Compré Estas 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 No Soy Fan De Comprar Tarjetas Pero Vaya Este Es De Los Red Sox Un Buen Equipo De Baseball Si Quieren Ir A Uno Vaya Leal Y Pues Aquí Te Vienen Con Sus Características No Sus Pues Si Como Digo Estas Estas Están En Inglés Entonces No A lo mejor No vale Nada No No Lo Si El 424 Al Hyper Y Pues Aquí Están Los Jugada Los On Roms Cosas Así No El Año No Lo Hago Tal Cual No Lo Hago Para Revender Lo Sino Porque Nunca He Tenido Unas Tarjetas De Baseball Creo Que Era Momento De Tener Unas Pues Este Este No Sabe De Que Equipo Sea Este Club Este Si Es Más Nueva Este Si Puedes Comprar El Sobre De Estos Pero Bueno Viene Lo Mismo Incluso Creo Que Me Gusta Más El Viejo Por Toda La La Trajectura Que He Tenido Y Este Tiene Muy Poca Información Realmente John Cali Que Equipo Detroit Tigers Bueno Este Es Que Viene Viene Aquí Al Sniper Este Viene Jodidita Pero No Importa No Me Importa Llego No 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 Lo Hago Para Revender La Solo Parecida Esta Les Voy a Comprar Un Plástico Para Tener En Buen Estar Al Menos En Buen Estar Pero Si Este Es lo que Me Compré Menos De Cumpleaños A mi Pues Nada Gente Este Gracias Por Las Suscripciones Me Me Gostaria Nombrarlos A Todos Pero No Será Posible Porque Como Algunos Tienen O Canal De Youtube O Tienen Sus Suscriptores Las Suscripciones Ocultas Yo soy Uno De Ellos Que También Lo Hace Este No Puedo Ver Sus Nombres Pero Al Menos En El Top Tres Tenemos A Daniel Nilo El Sinsajo Pro Y Que Dice Rinami Palato Muchas Gracias A estos Top Tres Que Se han Suscrito Obviamente Pues Y Pues También Agradecerles A las Personas Que Han Visto Este Vídeo Del Evento De Las Arenas Del Tiempo Es Un Evento Que No Este Bien Explicado Yo La Verdad Lo Intenté Hacer En Una Computadora De Gobierno No No Es Cierto Y Pues Nada Está Medio Trabado Ese Evento Pero No Se Si Me Estoy Pensando En Hacerla Para Todo El Evento Obviamente No Todo El Evento Sino El Evento Es Especial De De La Situación Pero Bueno Pero Yo veo que Ya hay mucha Recopilación Entonces No se Duda Yo hice Este Porque Dije Bueno No 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 Explicaron Vi Un Short Y Dije Bueno El Short Siento Que No Tiene Tiene Mucha Visibilidad El Short Eso Si Pero A la Hora De Que Tú Lo Buscas No No Sale Entonces Por eso Preferí Hacerlo En Video Ok Que Que Hacerlo Tipo Short Entonces Me saca la idea De Ahí un Canal No me acuerdo Que canal Era Si No Para Darle Gracias Por Por Mencionar Esto No Pues Que Lo Dijo Un Short Y El Short Era De Otra Cosa No Se Entonces Pues Preferí Mejor Darle La Visibilidad A Lo Que Es Completo Esto Y Muchas Gracias Por Regir Me Aguantarme Y Hasta La Gracias